A mi me gusta salir a los coches. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. A veces que crezcan. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. El que más nos gusta de la naturaleza es que es muy colorido y tiene muchas mariposas. Y también que hay muchos árboles que son verdes, hay flores que son amarillas, anaranjadas, de colores. Lo que nos gusta en nuestra colonia es que se mira toda la ciudad y que aquí somos felices con nuestra familia. Lo que gusta de nuestros amigos es que jugamos, nos divertimos, jugamos también canica, que siempre compartimos las cosas y que jugamos en el parque, jugamos, venimos a los talleres. Los que nos gustan de nuestras familias son que compartimos, jugamos juntos, salimos al parque y nos quieren mucho. Patos, pollos y gallinas van corriendo por el gallinero están perseguidos rápidamente. ¿Por quién? ¿Por el patrón? ¿Qué puedes hacer para que tu familia sea feliz? Cualquier cosa. Convivir, guardarme bien, comprarle un pastel, darle un carro y que pasee, que yo les cuide. ¿Qué no te gusta de tu familia? Que me peguen cuando pelean. Nada. Que me reañen, que me peguen, que se pelean. ¿Qué puedes hacer para que tu familia sea feliz? ¿Qué puedes hacer para que tu familia sea feliz? ¿Qué puedes hacer para que tu familia sea feliz? Decirles que dejen de pelear. Cuéntame bien. Comprarle unas zapatillas a mi mamá. Hacerlos muy felices. Cuéntame bien. Dale amor. Cuéntame bien. Cuéntame bien. Que me ayudes. Que los quieran. Que los quieran. Que se han cumplido. Te quiero muy. Que sean felices. Fíjense vida con la cola bailada. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Estas fueron las noticias del día. Estas notas han sido mezcladas y se hacen una nota loca. Un hombre contaminó un río con unos platillos voladores brillantes el 7 de octubre cerca de la torre. Amor y paz. Estas notas han sido mezcladas. Estas notas han sido mezcladas. En la galera de esta colonia de áreas verdes, no falte. Ya tienen la tiendita Alejandra, manzana 2, flota 7, frente de áreas verdes. Ya se encuentran a la venta de los pasteles. Ya les ofrece hielo, queso y crema en este domicilio. Estamos dentro de la colonia Flores de Mato Mactay y vamos a entrevistar a varias personas que se dedican a anunciar. ¿Cuánto tiempo tiene que anunciar? Hace cuatro años. Cuatro años. Tiene como un año. Hace dos años. No, así como cuatro años tiene que hemos anunciado. ¿Cuánto cobras para anunciar? Pues a veces cobramos, a veces no, puede tener diez pesos. Diez pesos. Diez pesos por anuncios. Diez pesos. ¿Qué cosas anuncian? Comidas. Productos como ropa americana, comida, lo que sea. Lo que vengan a pagar o incluso velorios. Pues depende de lo que vengan a pagar. Por ejemplo, cuando vienen ofreciendo tamales, comida preparada. Pujos comestibles, ropa que vienen a anunciar, ropa de medio uso. ¿Les gusta? Sí. Pues sí. Pues yo creo, porque vuelven a venir. Sí. ¿Cuál fue el anuncio más difícil? Pues lo que son dolorios. Sí, yo siento muy triste porque... ¿Cómo se llama? Mejor que se va. Cuando se muere antes. Pues hasta ahorita no han venido muchos todos. De veces de los que vienen a anunciar. Cuando vienen así, por ejemplo, a algún partido político y ya me pongo de nervios yo también. ¿Cuántas veces anuncio? Seis veces al día. Tres, tres, cuatro hasta cinco veces diario. Unas diez veces al día. Tres veces, tres veces, tal vez... Depende. Cuatro veces, cinco veces. Los que vienen como de pendedora. Los que no usan la locura. Los que invito a los mandos de... En el 50 de la tienda. Los ricos pasteles. Los ricos pasteles. Los ricos pasteles. Cinco gigantes. Y el paquet. De chocolate. Y yo puedo pasar a hacer ese tronco. Y yo sé si aquí se le tiene verdad como usted se le merece. El pecado conf abre. Caa. La salud está pendiente. Elhaneta cuárez. Ahí está pendiente. Deja 25 años de cuáles. La salud está pendiente. Del Jurassic Park. Gracias.